Concretamente, el grupo es acusado de posesión criminal de 45 vehículos, así como su relación con el robo y reventa de 225 vehículos en todo el estado de Nueva York. La investigación ha sido denominada Operación Llave Maestra por la capacidad de los ladrones de crear llaves para obtener acceso a vehículos que luego fueron robados, alterados y revendidos en Westchester y la ciudad de Nueva York durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades destacaron que se trató de una operación compleja de alta tecnología que buscaba convertir en arma todas las vulnerabilidades ocultas en la industria automotriz. Se atribuye a los individuos la creación de llaves basadas en listas de códigos pirateados hasta la alteración de la configuración de la computadora del automóvil y la creación de una fábrica que proporcionaba registros falsos para números de chasis alterados. Indicaron que al ser una operación que nunca perdió la oportunidad de explotar la vulnerabilidad, también aumentó el volumen de robos durante la pandemia, sabiendo que las personas estaban confinadas en casas o enfermas. Dijeron que una vez dentro del vehículo, los malhechores reprogramaban el sistema informático para obtener el control, desactivar las alarmas y arrancar el motor. De igual modo, reprogramaban el vehículo para que dejara de reconocer las llaves electrónicas de los verdaderos propietarios. Una vez que los vehículos fueron robados, la vándalos llevaba a uno de varios lotes ubicados en el Bronx, donde se realizaban las alteraciones de números de chasis para dar al automóvil una nueva identidad. Los acusados son Norberto Peña Brito, de 35 años, José Lebrón Pimentel, de 39, Edwin Hidalgo Esteves, de 31, Dariberto Fernández Pérez, de 30, Héctor Rivera, de 52, Willy Abreu Martínez, de 39, Abud Khan, de 35, Carlos Valverde, de 33, todos residentes en el Bronx, de Nueva York. También son acusados Jesús Cabral, de 55 años, residente en Connecticut, y Leticia Saldívar, de 37, de Nueva York. Ramón Canela, CDN.